Hasta el 13 de diciembre hay plazo para postular al Fondo Solidario 1, beneficio al que postula el sector más vulnerable del país, que tiene 10 UFES ahorradas y 8.500 puntos en la ficha de protección social. Miles de personas acudieron a las oficinas del Servio ubicadas en calle Prat y pernoctaron en el lugar para ser atendidos de los primeros en la mañana. Al inicio de la jornada, cerca de 4.000 postulantes exigían atención. Entonces nosotros queremos saber una respuesta concreta para no estar haciendo tanto bulla, tanto escándalo aquí y estar tranquilo. Mañana es otro día que tengo que perder por venir acá, entonces queremos una respuesta lógica. Sin embargo, el director del Servio, un metropolitano, Antonio Lompart, recalcó que el orden de llegada no guarda relación con la postulación del subsidio, ya que la apelación corresponde al puntaje de carencia habitacional. Y una vez terminado el proceso de postulación, se revisará caso a caso y las personas más vulnerables serán quienes se adjudiquen los subsidios.